¿Qué pedo bandas? Soy El Negro y este es El NegroBlog. Hoy estamos en la hacienda San Antonio de Real del Puente. Les voy a mostrar un poco de su interior. Acompáñenme a verla. Estamos en el interior de la hacienda. Les voy a mostrar un poco de espacio para que textura. Esto antes era una azucarera que dedicaban a resina de azúcar. En los interiores hay almacenes de azúcar en los cuales almacenaban toda la caña, la quemaban y la procesaban. En estos momentos es un hotel de una cadena internacional. Lo ocupan para esto. No hay también para hacer eventos. Es una hacienda muy grande, como pueden ver. De este lado están los jardines. De este lado están las albercas. Entonces les vamos a mostrar dónde están las albercas. Y acompáñenos, seguir viendo. En el lado derecho hay una iglesia que está al aire libre. Solamente tiene tres paredes. Dos paredes. La pared del frente y la pared del lado derecho. La pared de este lado solamente son los pilares. Y está al aire libre. Es una iglesia muy padre con una arquitectura también extremadamente buena. Y aquí es el área de los jardines. Ahorita vamos a pasar a la área de las albercas para que la chequen y verán qué tal les recomiendo el lugar. No sé cómo que no es tan económico, pero vale la pena verlo. Este espacio está muy amplio. Puedes hacer lo que quieras. No se si dejen jugar. Estamos grabando así con pedo. Pero, como pueden ver, pueden tomar una foto. Aquí está la iglesia. Ahorita están haciendo unos cánticos. La arquitectura. De este lado hay un pasillo, un túnel. El cual te lleva al restaurante. Ahorita pasamos por ahí. Salimos al restaurante. También al lado de las albercas. Les muestro cómo están las albercas. En esta parte de la iglesia. Ahorita está intentando. Pero aquí en la arquitectura que tiene ya está un poquito renovada. A ese lado es donde la oficina en la mesa. Pueden mucho cheque la estructura de la arquitectura. A la intemperiencia. Yo nunca había visto una catedral así. Es la primera vez que he visto una catedral. No una catedral, pero una catedral con esta arquitectura. Así. Acompáñenme. A este lado, como les comentaba, está el restaurante. Esta parte del restaurante está. Damos una vuelta por ahí para salir por el túnel. En los vecinos. Acá es un túnel también muy útil. Tiene una estructura muy inusual. A comparación de todo lo que hay por aquí. Ahí es donde quemaban el azúcar. Les digo que esto antes era una azucarera. Es el horno por donde sale toda la ceniza del azúcar cuando la queman. De este lado están los parques. Están las dos puentes con pescados. No se ven muy bien los pescados porque el agua está un poco sucia. Pero, les vamos a tratar de mochar uno con otro pescadito por ahí. Estos árboles en las noches lo que hacen es prenderlos. Tienen un poco de alcohol. Tienen velas. Y pues se ve muy romántico. Aparte vean el verde de las cosas. Es una hacienda muy ecológica. Hay color verde por todos lados. Al igual si quieren venir a pasárselo un fin de semana. Pues vengan. Está en Xochitlpec. En el estado de Morelos. Cuernavaca, Morelos. A dos horas de la ciudad de México. Para el sol de México. Para el sol de otro lado. Pues también Cuernavaca se le conoce por ser el lugar de la eterna primavera. Porque siempre hace mucho calor. Hay siempre flores. Casi nunca tenemos un clima templado. Siempre hace un calor muy cabrón. Aquí en Cuernavaca. Aquí comes y sudas. Hablas y sudas. Caminas y sudas. Se mueves y sudas. Aquí siempre está sudando. Por eso se le conoce como el lugar de la eterna primavera. No por lo que les dije, ¿verdad? Pero es por el calor y por las sures que hay alrededor de todo esto. Aquí a mis laterales hay dos puentes. Aquí es donde les digo que están. Los peces no se ven muy bien porque pues están muy dulce al agua. Es lo único que no tiene espacio en la cantidad. Porque el agua está un poco estancada, ¿no? Y no tiene mucho flujo. Y está... Y está sucia. A mí está un poco sucia. Pero si está en peces de Silvas, me la pueden observar que hay peces por aquí. De ahí no sé cuántos peces están comiendo. Hay renafogos en la orilla. Pero aquí debe de haber unos otros. Si pudiera sacaría uno, pero se van a poner de nenas todos. De que es maltrato animal. Pues no quiero que me digan nada sobre eso. En un futuro ya lo pensaré, ¿no? Igual le traigo mi cosa esa con la que se pueden capturar los peces. A ver, miren, aquí se ven estos peces. Miren estos peces. Como están nadando. Y hay de todos los tamaños. Aquí hay uno bien grande. Igual hay un megalodón aquí adentro, pero como está muy abajo, pues no han explorado esas aguas tan profundas. No sabemos si se está aquí. Tiene la referencia, ¿verdad? Este lado se la hay de la alberca. Hay una alberca de este lado que no está tan... Esta es la alberca de los aburridos. Esta les voy a llevar a la alberca de los que son acá exidos. Porque en este lado están muy apagadones. Es una alberca aquí muy apagadona. No tiene ni bici, ni nada. Aquí se puede ver cómo está todo vacío. O sea, la alberca aquí está muy limpia. Ahí ambas albercas están muy limpias. Pero pues no hay ambiente. No tienen acá lo que se necesita para hacer una pulpares. Bueno, les digo, todo verde. Todo está extremadamente verde. Lo tienen muy bien cuidado. Pero sí podemos quitar el cesto, pero hay que seguir el cendero, ¿no? Es un carrito de servicio para los que no lo conocían. Es un carrito de servicio. Aquí limpias con esto. Una vez trabajas en un hotel, aquí está todo su relajo, ¿no? Traes tus cosas, lo que se pierde, lo que te llevas, tu papel de baño, que las toallas, las que se roban porque hay que reponerlas otra vez, chavos. No lo hagan. Si lo hacen, quiten el nombre, ¿no? Yo tengo aquí una que otra también, hay una que otra que lucho. O chinguenselas de un hotel chido, ¿no? Se las chinguen en un motel. Las pican. Están mal contados. No es que yo visité sus lugares. Este es el área de Chuterca. Como les digo, aquí estos son los que están más apagadones. Este es el área de los apagados, de los aburridos. Aquí está el agua muy limpia y todo, pero no tienen ambiente, no tienen ambiente, solamente tienen su barbita, pero no tienen nada de acción. Este chavos no tienen nada de acción. Como pueden observar, pues, el agua está limpia. Es un agua muy limpia. La alberca también está semada. A mí me expongo que son de las quesitorinas. Se ve el color, ¿no? No es de las que te puedes andar orinando y hacerla así para que se disperse el orin. No, 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 no. No, 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 no. Los llevamos para allá y salimos al túnel que les digo que hay un túnel acá delante, el cual pasa de lado a lado de la hacienda. Ya vemos qué es lo que hay, ¿no? Acá son los cuartos. Hay todos, son cuartos en esta hacienda. Con lo que está arriba son cuartos. Antes eran oficinas o bodega. Pero ahora lo compró una cadena de hoteles internacional, Si lo convirtió en Ateno, pues si es muy rebondante, muy rebondante, pero lo convirtieron en Ateno. Pero igual que bebe padre. Antes esto también era un balneario. No recuerdo el nombre, pero que venían los xochitopequenses a darse. Casi nunca hay agua. No, si hay agua, no me creas. Ahí vienen también personas de muchos lados. No nada más vienen mexicanos, sino también de personas de otro país. Y vamos a pasar a la de la otra alberca. Esta es la otra alberca, de este lado ya les he dicho que está el restaurante. Y más al fondo hay una pequeña cancha, una asignación de canchas que no se ocupan tal cual, pero... Aquí es una cancha. Ahorita no tienen ambiente en esta piscina, les fallé y yo no les puedo mostrar el lado chido de la piscina. Pero pues sí está más chida la piscina. Ahorita van a ver que pasa un acueducto como este por encima de ellos. De hecho hay varios acueductos alrededor de la siena que toman el agua del río. Aquí hay directamente aquí en los lugares. De este lado que es el restaurante. Ahorita hay bufete, siempre hay bufete. Son igual de indios que yo van a pedir huevo, ¿no? Pero hay más cosas. Hotcakes, no sé, fruta. Un jugo extraño que no sea de naranja. Pueden pedir un jugo que no sea de naranja. Hay más frutas, ¿no? Esta parte también es... Otra parte del restaurante. Como pueden ver ahí está el bufete. Esto es una carne. Y hay una pequeña carreta dentro de este. Y ya se escucha un poquito más de ambiente acá en la alberca de los restaurantes. Venga, vamos a ver. Hay personas comiendo y todo la onda. Y vamos a encontrar una sola de comida. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay personas comiendo y todo la onda. Y vamos a encontrar una sola de comida. Vamos a ver. Esta área está más prendida que la de allá. Como pueden ver, la alberca es más grande. De este lado tienen el restaurante. O sea, tienen todo junto. Y pueden estar más relajados. Están aquí jugando no sé qué madres. Creo que Rick. No está tan chido ese juego, ¿verdad? Como cuando juegas Monopoly que te tardas tres días en el que hay en Zapodora. Como si fuera Carlos. Carlos Slim de tu familia. Siempre hay un Carlos Slim en tu familia. Acá es eso. O sea, como pueden ver la alberca también de este lado es muchísimo más grande. Tiene su jardín de este lado aparte. Acá es compacheando la urbana. Los chicos que están en la alberca, pues déjenme que la compras. Pasando el chisme. Acá es compacheando la urbana. Están checando el celular. Viendo Facebook. La nueva aplicación que andas llegando. Acá tienes otra alberca que se conecta. Y de este lado es donde les decía. Que hay una pequeña cancha de poli improvisada. O sea, es un poco improvisada. Pero hay una cancha. Ni siquiera está marcada, pero son dos porterías. Aquí hay un pequeño jardín. Como les decía. También este árbol se ilumina por la noche. Lo prenden todas las velas. Quedan encendidas. Como se pueden imaginar. Pues se ve muy padre. Es un árbol. No sé qué es lo que tenga allá. Parece como algodón o bien es algodón. Al algodón no se ve en árboles. Un poco así, miren. Esto es lo que desprende. Esto es lo que desprende. Los pelos de su perro más o menos es lo que tira. O sea, se me deja mucho a pelo de perro. Con caquita de rata. Es lo que suelta el árbol. Pero se ve padre. Es algo muy bonito. Lo que suelta. Que vienen acá a apreciar y que se quieren ver en forma siempre en que estén en vacaciones. Aquí hay gimnasio. Un salón de puntas. De este lado hay más cuartos todavía. Y de este lado es donde les digo que está la pequeña mini cancha. Pero pues nadie lo ocupa. No la ocupan. Es una cancha muy pequeña. Aquí ya ni siquiera está. Aquí está la tontería. Aquí se puede ver una cancha de fútbol improvisada. Pero se puede echar a la reta. Son como yo. Que son bien fuera de Veralón. Pues van a estar jugando con los. Así de. Pasa el poste. Y eso si le das el poste. Si no. Se te vea a otro lado. Traten de venir con alguien. Porque si no. No es divertido. Saben que el acelerar no es divertido. O sea. Eso de andar siempre con Manuela. Pues hay que pararle un ratito. Es a quien les gusta. Siempre andar viendo chichichinalgas. Pero no todo en la vida son chichichinalgas. Hay cosas en la realidad. Vamos hacia el túnel que les había dicho. Que ahorita lo vamos para allá. Que ahorita lo vamos para allá. Vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver. Es una carretera de 6123. Está totalmente hecha de madera y vean los muelles que tiene también, no está restaurada No se puede ver en todos lados Como les había comentado, solamente son cuartos de este lado Y acá adelante está el área de juegos de los niños, supongo que les da una actividad Hay una chava que se puede cuidar, pueden ver la distracción Es una distracción igual, tiene un estilo muy diferente Con el calor que hace aquí en Cornavaca, los materiales deben de ser diferentes Porque si no se encierra más el calor Y aquí, las aguitas para que no se merece De este lado hay otra carreta igual, es de la misma época Es diferente modelo, pero es de la misma época Hecha totalmente de madera y solamente las ruedas son forjadas como tal Pero pues solamente madera Me parece que por acá está el túnel que les decía No quiero creer, si no es que los voy a llevar por otro lado Los baños Maldición, chavos, no salía el túnel que les había dicho Ah, y está aquí a la vuelta el túnel También hay una tienda, una botínica La verdad, no es para mujeres, no sé Es grande Para ver, no es una antigüedad Son cosas nuevas La tienda del baúl Guayabera Vestidas 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 Es un salón Sin más ni más Está abierto Como que es que quise en el labor Esto es generalmente para un laboral Muy sencilla Con gran laboral Y a skype Ya estamos mejorando Esto es poco ¿Qué es lo que 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 es lo en el centro de negocios, aquí sentado, sentado en la casa, en el lugar, planeando como va a ser el próximo movimiento, si esto donde está, con un conectado, si se te acaba la fila de el teléfono, no se acaba pasando, antes de la bolsita, impresora, por si tienes que imprimir algo obvio, se manda un watch, es el túnel que les comentaba, aquí la bolsita se conecta a lo que es la parte del comedor del restaurante, y pues no tienen nada más que la estructura, como pueden ver es igual un túnel, por aquí también pasamos los cargamentos de azúcar, de este lado solamente son unos cuartos de servicio, y unos baños, me parece que son unas canteras, solamente son canteras, de este lado, me parece que hay cuatro. Y aquí tenemos igual a la alberca mágica, donde si hay desmargen, no hay eso ocurrido. Y aquí tenemos igual a la alberca mágica, donde si hay desmargen, no hay eso ocurrido. De igual manera, me parece que estos son cuartos, igual que los que están ahí arriba. Y como les comentaba, es solamente un jardín, y aquí vamos a dar el área de arquitectura. Entonces pasamos esta rata, o tal y vamos a mostrar el bufete, está igual la carreta. Pero aquí tenemos el bufete de este lado, el bufete de carne de este lado. Es similar. Entonces, aquí tenemos el bufete de carne de este país. La derecha es el bufete de carne de carne, a la alberca, la derecha es donde se abre la madre. que igual es el restaurante el puente es que es que dice que ya le pusieron la puerta es que le pusieron la puerta la parte de abajo era una azucarera de este lado hay los drenajes y aquí abajo hay un pequeño rio todos estos son los canales que se había dicho los rios y aquí abajo hay un pequeño rio y aquí abajo hay un pequeño rio y aquí abajo hay un horno y aquí abajo se quemaban todo y como almacenes esto aquí abajo se quedan almacenes de la azucarera y aquí abajo hay un par de las haciendas y aquí abajo hay un par de las haciendas aquí abajo hay un par de las haciendas